Con precisión absoluta y debatiendo cada detalle, son los grandes proyectos de estos pequeños arquitectos. Algunos aspiran a ser los más altos. Un edificio, grande, para todo el mundo. Un castillo. Estoy construyendo una torre. Otros han logrado reproducir a mínima escala la ciudad que mejor conocen. Es una ciudad muy pequeña que se llama Zaragoza, como esta, pero en pequeñito. Es solo una de las sorpresas que esta semana esconde la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de Zaragoza. Este rincón es el de la química espectacular y aunque parezca magia... Hemos jugado un poquito con hielo seco, que poniéndolo con agua caliente salen los humos estos típicos de las películas de terror o cuando se ambientan así los conciertos. Se trata de hacer fácil lo difícil y acercar así el trabajo que se desarrolla aquí a mayores y pequeños. Lo importante es lanzar el mensaje hacia la sociedad, porque nunca sabes cuándo un niño va a recibir el mensaje respecto de lo que quiere ser de mayor, como dicen ellos. En los años anteriores lo que se ha puesto en manifiesto es que los más pequeños han ido de aquí con una sonrisa y diciendo frases como yo de mayor quiero ser ingeniero. Y viendo estas imágenes seguro que a nadie le extraña.